de transvestismo, van a saber. Hey banda, ¿qué tal? Yo soy Ophelia Pastrana, la explicatriz, y esto es Diagnosis, mi canal en YouTube para hablar de todo aquello a lo LGBT, para que podamos platicar entre nosotros acerca de la diversidad. Hey, ya saben, al final de mis videos yo levanto las preguntas que encuentro escritas acá o en el canal, en los otros videos, para que podamos platicar acerca de cosas que les interesa a ustedes. No obstante, si ustedes ven que alguien está preguntando algo acá abajo, para lo cual ustedes crean que tiene una buena respuesta, pues entrenle al quite y respondan a esa persona. Hagamos de este canal un gran foro, un espacio de plática, un espacio de discusión y donde nos podamos alimentar entre nosotros todo este conocimiento que tenemos de la diversidad y de la vida dentro de lo LGBT. Hoy quiero hablar de un tema en particular que me costó mucho entender el por qué y es una de estas cosas que me han preguntado mucho. Con últimas yo siempre pensaba que era demasiado banal para lo que me gusta hablar y platicar, y es que ahí les va. Hoy quiero hablar acerca de mi cabello, mi pelo. Si ustedes viven en otros países de Latinoamérica donde no se usa el término cabello o al norte de México, los que me siguen en mis redes sociales, aparte de las cosas que yo pongo en este canal, sabrán que yo me refiero a mí misma como la roja. Cosa muy divertida, porque mi show de los lunes también se llama roja como yo. No les miento, mucha gente jura que se llama así porque yo soy bien rojilla desde lo político, cuando la realidad es que se llama roja porque yo fui por mucho tiempo pelirroja. ¿Qué chingados sucede en el baño de las mujeres? Si hay tanta fila es porque hay algo bien cool ahí adentro. Antes de meterme a esa historia en particular, solamente quiero hablar un poquito acerca del mero concepto del cabello, del pelo, porque es una de estas cosas que son un estándar de belleza de la mujer, que se vuelven temas súper vitales cuando estás transicionando. Digo, si alguno de ustedes tiene algún amigo o amiga que esté en el mundo del drag o del cosplay o del transformismo o del transvestismo, les va a ser completamente natural hablar acerca de la peluca. La peluca es dios y diosa. Tanto así que para decir que te sorprendió algo, tú todo lo que tienes que decir es que se te voló o cayó la peluca. Básicamente el equivalente gay de Mind Blowing. Y pues sí, si te explota la cabeza también se te cae la peluca, entonces aplica. Pero el punto es, el cabello es de estas cosas que son sumamente importantes dentro de lo que podría ser una imagen de algo que técnicamente es femenino. Y digo técnicamente porque una de las cosas más importantes que aprendí yo en mi vida al acercarme con gente, sobre todo del ámbito lésbico o bueno, no lesbico, sino de mujeres empoderadas que no están para nada peleadas con su identidad de género y su imagen. Es que supuestamente existe la leyenda que las mujeres tienen cabello largo y los hombres tienen cabello corto y les voy a decir algo. Si algo he aprendido yo es que las mujeres que usan cabello corto no lo hacen porque quieren tener cabello de niño, sino más bien porque quieren también resignificar lo que es el cabello de la mujer. Si ustedes alguna vez ven a una chica con cabello corto bien, pueden decir, ah, claro, sigue siendo mujer, aunque tenga cabello corto. Y aún así, aquí estamos en este mundo que cree que el cabello largo es solo de las mujeres y por consecuencia que un niño que tenga cabello largo ya es un niño problema o rockero, metalero o algo así. Entonces el punto es que el tema del cabello siempre me ha traído mucho peso porque yo traigo una real obsesión con el cabello mío de mis amigos, amigas y no les voy a mentir, erotizo mucho el cabello largo. Hoy en la hora de la confesión no le quita cabello a chicas que traen cabello corto que se les ve espectacular, pero como sea, yo traigo un tema muy enredado con el cabello, pero enredado porque desde pequeña o pequeño siempre sufría mucho el tener que cortarme el cabello. Era un real drama para mi familia cuando me decían, hey, es hora de ir a la peluquería porque tienes el cabello tantito más largo de lo que le permiten el colegio y pues si acababa llorando todo el camino a la peluquería y luego me enviaban a casa y ahí estaba yo en una depresión total por no tener ni siquiera cómo peinarme. Siempre quise tener cabello largo y para rematar cómo es la vida ahora que ya transicioné y que no tengo presión alguna para traer el cabello largo. Vaya, vaya, descubro por accidente que los looks que mejor se me dan en cuanto a mi cabello son los que traen el cabello recogido, levantado o corto. Pero bueno, eso es su objetivo y solamente las cosas que me dicen como si el cabello ha sido parte integral para mí y el cómo aprecio yo a la gente que está alrededor mío, no necesariamente porque ando discriminando a la gente por el largo de su cabello, sino porque la verdad es que sí me fijo mucho en el cabello de la gente alrededor y lo que quieren decir con su cabello y cómo lo portan y demás. Y una de estas cosas que siempre me ha llamado la atención es de cómo el cabello largo no sólo supuestamente es de mujeres, sino que además es de mujeres jóvenes, pues porque motivos pendejos realmente no entiendo por qué argumentan que las mujeres ya de señoras tienen que usar el cabello corto. México en particular no le añade esta mezcolanza porque la cultura mexicana del cuidado del cabello como que le enseña a las niñas que se deben de lavar el cabello casi que de a diario cuando tú vives en Colombia. Es muy normal escuchar de gente que literal deja que pase toda una semana sin siquiera mojarse el cabello práctica que yo aplico con shampoo en seco y por eso no huele. Hágame caso con eso técnicamente y esto se los digo después de muchos años de observar esto del cabello que mejor se mantiene a lo largo de los días es ese que tú casi casi que no tocas, no peinas, no ves, no existe, pero ahí está y dejas que salga entre comillas naturalmente cuando ya traes cabello tratado como yo, la matemática del cuidado es tantito más diferente, pero aún así el cabello que mejor le va es básicamente el que menos interviene. Y pues de nuevo, nada en contra del cabello corto. Eso es lo que me salta esta supuesta regla que dice que solo las mujeres y jóvenes pueden tener el cabello largo. Hace rato hice un video donde comenté el por qué existe esta regla del cabello largo. Si bien sabemos que en un chingo de espacios culturales los hombres han usado el cabello largo por mucho tiempo porque de repente en nuestra sociedad hoy no es así. Se ata a nada más y nada menos que la tecnología para lidiar con los piojos. Y cuenta es así existe desde hace muchos años cuando se enviaban los niños a los colegios militares en épocas donde no existía el cómo lidiar con los piojos y por consecuencia el camino más rápido para tratar con ellos es simplemente decirles no tengas cabello o si lo tienes tenlo cortito máximo en esta cosa que llaman el casquete aquí en México. Muchos años después, cuando se le permite a las niñas que estudian con los niños en sus colegios y ya en épocas donde existen tratamientos para los piojos, se les permite que ellos mantengan su cabello largo como lo usaban en casa y de paso fomentan que existe una división entre niños y niñas por si acaso o para por lo menos tener un control de dónde están las niñas y dónde están los niños. Y con eso crecimos. Y como sea, comienza la leyenda de que los niños lo tienen que traer corto y las niñas lo tienen que traer largo, que si lo piensan es raro. ¿Qué ganan los niños con tener el cabello corto? Fin. Ese tipo de reglas se ha llevado a que se comentan todo tipo de estupideces en este mundo de gente que odia la diversidad, como por ejemplo, negarle a un pobre niño que tiene el cabello tantito más largo que vaya a su colegio, a que reciba sus clases. Piénselo, ¿tienen ustedes algún amigo que enviaron a la casa que se corte el cabello algún día en el colegio por mera disciplina o regla? Técnicamente la regla ahí es solo educamos a los niños que se vean bonitos y que entren en nuestro canon de belleza, porque si no están bonitos, pues ya no los vamos a educar. ¿Qué? ¿Qué? Pero así es. Converso escuchaba historias de chicas que no las dejan graduarse de su colegio por traer el cabello tantito más corto de lo que se debería para las mujeres. ¿Y eso qué? El cabello no determina nada de ningún estudiante. Y pues sí, que un chico traiga cabello largo se presta por una cantidad ridícula de estereotipos que ni vienen al caso acerca de qué tipo de chico es o debería de ser según ese cabello largo. No sé, raro, es raro. ¿Me explico? Miren, me hace más sentido este cuento cuando lo aplicamos a las uñas, que las niñas tengan sus uñas finas y largas porque técnicamente son más débiles y entonces por lo menos dicen claro, es que alimentan al patriarcado, que dice que las niñas pueden o deben de hacer menos, lo que puede ser como uso de herramientas o algo así. Me hace más sentido eso a que se le obligue a los niños a traer el cabello corto y a las niñas el cabello largo en esta sociedad en la que vivimos hoy. Y de nuevo, yo siempre trataba de dejarme crecer el cabello. Es unas poquititas pistas que tengo acerca de mis divergencias de género en lo que yo iba creciendo. Acuérdense que yo transicioné a los 28 y no les miento que si le he buscado mucho en mi pasado para encontrarme con cosas que digan wey, si quería ser niña antes, porque esto no está en mi consciente colectiva a los 25. Como ya los 27 que dije claro, tu pedo es que no es vieja. Y pues bueno, como sea, volvemos entonces a mi cabello que yo recuerde. En mi familia no hay muchas personas que tengan cabello excesivamente largo, ni es que les pueda decir que la gente alrededor mío tampoco era más o menos así, excepto algunas parejas con las que estuve que literal traían su cabello inmenso por todos lados y yo pensaba todo el pinche día. Pero de nuevo tiene que ver con el cómo me crié, porque si nos volvemos a ese ejemplo que decía yo de la peluca para la gente que hace drag o transvestismo, ahorita estamos pasando por una época en la que la gente que hace drag quiere poner muy en duda si la peluca es tan significante como lo debería de ser. Pero el fin detrás de esto es comunicar un así que se supone que la belleza está en la peluca. Mira cómo yo lo hago sin peluca. Entonces de nuevo volvamos a quién era esta Ophelia creciendo, que no hacía más que idolatra el cabello, que sí, por supuesto, que jugó mucho con los juguetes de tango cuando salieron, que peinaba ponis cuando era chiquita, que jugaba con las Barbies de sus amigas. Siempre he tenido este como deseo de peinar y que de paso entonces se estarán preguntando ustedes ahorita por qué no trae el cabello bien pinches largo. Entonces ahí es que comienza el real motivo por el cual yo quería hacer este video. Compartirles la historia de qué chingados me he hecho yo con mi cabello y por qué lo traigo como lo traigo ahorita. Si bien ahorita estoy muy feliz con cómo está y dónde va y cómo se siente y qué forma toma y ese tipo de cosas. Para los que me conocen desde las redes sociales habrán visto que yo me burlo todo el pinche día de que yo no me peino. Y es porque la neta, por un lado, la neta no me sé peinar, tampoco me sé hacer trenza, pero también tengo esta como situación de no es que todavía no está donde me gustaría que esté, no necesariamente quiere decir que eso me da disforia, pero como no está donde quiero que esté, entonces tampoco me siento tan bonita peinándolo como supuestamente dándole un lugar de ya estás ahí. En fin, cuando tú comienzas tu transición, de cierto modo, lo primero que quieres hacer es entrar en estas cosas que te prohibieron toda tu vida, que de cierto modo tú te prohibiste porque idiota como yo. O sea, de haber sabido del tema trans a los 14 años, se los juro que voy transición en ese entonces, pero simplemente no sabía. Pues sí, obviamente comencé a dejarme crecer el cabello. Ustedes me vieron desde mi época de NERCOR. Yo lo iba dejando soltar aquí, allá y que una colita y que ya me lo podía agarrar y estas cosas, pero pues básicamente no me lo tocaba, que es la mejor época de cabello que he tenido. Tanto así que se creó el meme que supuestamente yo tenía cabello genéticamente modificado de lo bonito que se veía y cómo iba tomando su forma. Cuando ya comencé a transicionar formalmente, me conocí con una persona que trabaja el tema de cabello para el Mercedes Benz Fashion Week, alguien a quien le tengo mucho cariño porque me cuido mucho en ese entonces. Y no más para que tiendan qué tipo de estilista es, les dejo aquí un tantito de su reel de trabajo. O sea, el güey es épico y la verdad es que me acercó mucho al mundo de la gente LGBT y platicamos mucho acerca del cabello y él fue la persona que un día me miró y me dijo tú, tú vas a ser güera. Hay otro motivo detrás del por qué él me empujó a hacer esta persona güera. En ese entonces es que resulta que si mi madre me hubiera bautizado con el nombre que ella tenía en mente, si yo hubiera sido niña, me hubiera puesto Alicia. Entonces en mi cabeza yo siempre he traído este como segundo nombre, que es el ser Alicia Pastrana y transición comenzó gracias a una peluca güera. En algún momento temprano en mi salida del closet, en una ocasión muy especial, unas amigas me invitaron a tras vestirme para ir a un lugar y no olvido que ese día justo me dicen sabes que tú tienes que llevar cabello largo y me ponen una peluca güera. Antes de transicionar, yo solía ser una persona muy seria en las fotos. En ese momento que me puse la peluca se creó una magia horrible del cómo me veo, cómo me podría ver y me comienzo a sentir bien conmigo mismo. De hecho, esta foto en particular documenta el momento en el que yo dije a huevo tienes que transicionar porque estaba muy pinches feliz, cosa que luego siento yo que se volvió verdad. Y comenzamos este plan magnánimo de ir creciendo el cabello hacia un güero espectacular para que lo pudiera tener largo y güero. Y aquí comienza la pinches locura. En esta época me ofrecen ir a dar una grabación en Miami para un piloto en un show de tele, cosa que yo nunca pensé que iba a ser posible y sobre todo en ese momento de mi transición y en lo que me están preparando para grabar el piloto, llega este señor, don estilista y me dice te voy a poner esto que se llaman extensiones. En mi cabeza de mujer recién nacida no tenía la más mínima idea qué chingados era lo que tenía este señor en su mano. Y recuerdo que entonces pensé ay mira una peluca pequeña que de cierto modo lo es. No, o sea, también las extensiones son como una peluca de una persona más chaparra o algo así. El caso es que para la grabación me pone extensiones y yo tengo un real momento de es neta que eso soy yo. Tengo en cuenta que llevaba meses en mi transición y no me la quería creer. Así que yo me estaba viendo al espejo y decía wow, en serio si te vas a poder convertir en esa güera que viste cuando te pusiste la peluca en ese entonces. Y si bien esa historia acerca del piloto y lo que estaba haciendo en Miami se merece su propio video y otro momento y que es un poquito más de tiempo y enfoque en una cantidad de temas relacionados acerca de lo que hago yo ahora en cámara. Para no hacer la historia larga, básicamente lo que acabó pasando es que no quedé en el piloto sin sorprenderme mucho y de ahí salí a operarme la voz pensando que iba a ser algo que iba a necesitar mi vida frente a las cámaras. Pero como sea lo importante de toda esta historia para este video es que cuando me fui me regalaron las extensiones, entonces ahí me ven saliendo de una mega grabación súper maquillada con las extensiones puestas y pensando voy a hacer esta vieja para siempre. Y comencé en este como horrible ciclo de nunca quererme quitar las extensiones. Sobra decir que entonces yo no sabía que había extensiones semi permanentes de chip, no sabía nada acerca del cuidado de cabello y simplemente me dejaba las pinches cortinas ahí puestas y a donde sea que fuera, si iba a ver a un ser humano, aparte de alguien sumamente cercano o algo así, me ponía las extensiones. Llego un momento tal que comencé a conocer gente con extensiones y entraba en esta como rara vanidad de no, 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 que no me vean sin ellas. Entonces como las abuelitas solamente me las quitaba cuando ya se iban de la casa. Pero hubo un caso en particular de una persona con la que yo estaba saliendo, que yo creo que nunca se enteró que mi cabello no era así de largo. Y pues bueno, así es la vida. Pero llegó un momento donde ya me daba hasta pereza quitarme las para dormir. Así que en lo que yo me iba decolorando mi cabello y al mismo tiempo me estaba poniendo las extensiones, básicamente me la estaba jalando. Comenzó a pasar que si bien al comienzo no me daba cuenta, lentamente me estaba acortando el crecimiento del cabello por mero pinches maltrato, que para alguien que nunca ha tenido cabello largo en su vida fue un momento de pánico total. Así que Ophelia siendo Ophelia, que tiene básicamente un súper yo del tamaño de esta habitación, me castigue por eso y decidí un día de plano tirar todas las extensiones y hacer algo bien radical para poder dejar que el cabello crezca sin tener que molestarlo tanto y literal volverlo un poco más parte de mí antes de jugar tanto con él. Un momento en el cual yo decido cambiarlo de color a un color más oscuro que no requiera ni siquiera de colorar, que me lo deje crecer, que pueda tener raíz sin pedo, sin que yo me sienta mal conmigo misma. Y opté por preguntarle al Internet qué color ponerme. Y ya saben cómo es cuando uno le pregunta cosas al Internet. Fue muy divertido porque al cabo de una semana mi hermana me confesó y comenzaron a votar aquí, que comenzaron a opinar allá. Había gente que en la calle me decía oye, no, la verdad es que si te iría bien con el castaño. En últimas el color que ganó la votación fue el color rojo y yo no sabía lo que me esperaban en ese entonces, porque había muchas cosas que no sabía acerca del usar cabello rojo, porque igual me di cuenta a las malas y pues ahí me voy a un estilista diferente a que me cuide mi cabello y me den ese rojo por el cual me habían dicho en el Internet que podría usar, que se me vería bien y comencé a enfrentar mi cabello oscuro, que me cambia un poquito las facciones, el cómo me veo, el cómo más o menos el qué significa ser Ophelia y estas cosas que se le asignan al look que duró pinches semanas, porque a la primera que me fui a retocar el cabello comencé a decirles soy un rojito un poquito más roquero oye, yo quiero un rojito un poquito más elevado. Sabes que igual me lo decoloro yo en casa y yo uso mi propio pinches rojo. Y en lo que no nos enteramos, Ophelia pasó de estar usando sus extensiones y trozarse el cabello por dos lados a decolorarse el cabello sola en casa y usar todo tipo de tintes sin importar de dónde sea, con tal de que se vea bien pinches. Con tal de que se vea bien pinches loquito y si me enamoré del rojo, me enamoré de tener un cabello que no fuera para nada normal, que se viera completamente brillante, que comunicar un poquito el quién soy yo. Yo nunca he querido tener un look único y estándar ni de niña bonita, porque no lo soy ni bonita, ni bonita, ni nada de eso. Soy una persona muy imperfecta y mi cabello lo reflejaba y en que estaba como trozadito y de colores yo decía a huevo ese cabello soy yo, wey en mi cabello. No mames, me lo voy a dejar crecer hasta que ya no dé más. Y eso por fin me ayudó a tener la disciplina para tener un cabello más o menos. Y si tuve muchos pinches rojos, valga la pena decir que en este momento ya comencé a descubrir la magia de lo que es la biotina y todas las otras vitaminas relacionadas al crecimiento del cabello. Créanme, ya las he investigado todas. Como sea, después de mucho tiempo, por fin llegó un momento en mi vida donde tuve un cabello lo suficientemente largo como para decir ya es hora de volver a ese güero. Ya te mereces dejar tu disciplina de lado y puedes comenzar a pensar en tener tu cabellito largo. ¿Se acuerdan cómo les dije que el cabello rojo tiene algunas cosas en particular que hay que aprender? Pues aquí fue cuando descubrí que sacar el rojo del cabello teñido es sumamente difícil. Entonces acudí con mi amiga, muy amiga del corazón Yare Saavedra, con quien he hecho una cantidad de cosas diferentes y que trabaja en esto de cabello, look e imagen y le dije güey, solo tú me vas a poder salvar. Y pasé por un muy doloroso proceso de si sacar una gran cantidad de ese rojo, pero también perder una gran cantidad de largo del cabello que ya tenía. Que no, les quiero recordar que yo estoy dejándome crecer el cabello porque nunca lo he tenido largo en mi vida y yo quería tener ese cabello largo, pero además también lo quería tener güero. No es que justo si jode por mí, lo Ophelia Pincho Ophelia pide cosas fáciles, por lo menos y entonces me enfrento con esta situación de que mi cabello va a ser corto otra vez, pero pues bueno, ya en güero. Entonces ahora te lo tienes que cuidar como güero, como te lo aprendiste a cuidar cuando lo tenías rojo. Y justo por eso es que siempre insisto que aunque ya no traiga el cabello rojo, la actitud de la roja se queda conmigo porque todavía traigo aún hoy este cabello trozadito que me recuerda que yo no soy perfecta y que eso es lo más cool de mí, que me recuerda que yo soy una persona que va a tener un chingo de fallas por el como yo misma tomo malas decisiones en la vida y quedan retratadas en estas cicatrices que son el cabello que traigo puesto. Para mí eso es lo que es ser la roja. Recordar que tú te haces y mal y que me pasa para la gente que pregunta que cómo lo mantengo? Si, casi, casi, casi que nunca ve agua este cabello. Por lo menos una vez a la semana me aseguro de pasarlo por shampoo y acondicionador, de los cuales tienen que ser shampoo, acondicionar específicos para cabello teñido. Estos que son un shampoo azul morado hay diez mil. Me encanta ciclarlos, no me fijo, no soy muy específica con eso. De vez en cuando uso aceite de coco, este que es transparente también, que no deja tinte y simplemente no lo toco, no lo huelo, no lo miro. No existe tu cabello, mi cabello. Yo no sé de qué hablas esta cosa, güera, que tengo la cabeza, seguirá creciendo y cuando ya esté largo, ya molestaré con él cada tantas semanas. Si es que no, cada tantos meses voy a que me quiten la raíz. San se acabó porque mientras más me lo quiera intervenir, más me lo jodo. O sea, yo sé que he dicho en muchos de mis videos que yo soy muy irresponsable con mi maquillaje, con mi cabello un poco también, pero tengo mucho cariño y ojalá algún día pronto ya lo comienza a ver largo del largo que lo quiero tener. Pero como sea lo más bonito que saco yo de mi cabello en particular y de mi proceso de quererlo y cuidarlo es este. Como recuerda cómo las transiciones son tan variables como yo. Lo que yo quería al comienzo de mi transición no tiene nada que ver con quién soy hoy. Es más, cuando comencé a dejarme crecer mi cabello, no tenía ni siquiera tatuajes y le molesté mucho como a mi look en general. En algún momento en lo que yo estaba grabando cosas en Guadalajara, me regalaron un sombrero y ahora ese sombrero es mi vida y es mi imagen. Y me encanta traer sombrero puesto porque además acentúa como es negro, entonces acentúa el güero y pues así las cosas. Y me encanta ser esta vieja la güera. Soy una persona muy alta, entonces tener cabello largo igual y se ve bonito, pero todavía la neta, neta, no lo sé. Envidio un chingo a las niñas chiquitas que tienen cabello hasta las nalgas, porque chiquitas las dejan y me hubiera gustado saber lo que hubiera sido eso creciendo, pero no descarto que cuando ya por fin llega a tener cabello largo, lo más probable es que me comience a gustar traerlo corto y pues que les digo de nuevo, la transición es tan variable como yo y creo que es la lección más bonita de mi cabello y lo que les quería compartir. Sé que este no es el video más profundo en temas de análisis y de lo que siento yo y pienso yo acerca de la vida de lo LGBT, ni mucho menos de la diversidad. Es un poquito más una historia personal, pero que les digo, me han preguntado mucho por mi cabello y ya hoy dije va. Si quieren escuchar que les cuente otra cosa, pues solamente escríbanme aquí en los comentarios que para eso son los quiero mucho. Vámonos con las preguntas y se me dice ese no entiendo por qué le saca de onda que las personas hétero nos gusta este tipo de música. Hablando de Sailor Fag en mi entrevista con Sailor Fag y justo levanto esta pregunta nomás porque siempre me ha saltado este cuento de cómo al parecer se creó esta leyenda que para apoyar a la gente LGBT tienes que ser LGBT, que me parece un poco raro, no como que conozco de muchas personas que son aliados o amigos o cercanos o familiares y siempre les tiran así en cara de por qué los apoyas? ¿Eres gay? Como si fuera algo malo, hace sentido. Y en este caso, pues tienes toda la razón. ¿Cómo es posible que las cosas gay sean solo para la gente gay? Y hablando, digo, porque te gustaste que las personas etérea te sé. Y es verdad haber el movimiento de la diversidad. Incluye a todos la clásica pregunta de dónde está la famosa marcha hétero. O sea, si hace una marcha gay, pues lo que pasa es que la marcha del orgullo LGBT y también es bueno, son muchas marchas. La verdad, cuando tú vas, te topas con gente que está marchando solo por la gente trans y gente que está marchando solo por la gente intersexual y demás, y gente que está marchando por la gente gay, gente lesbianas y demás, y también gente marchando a favor de la diversidad. Entonces, siempre y cuando tú apoyes la diversidad, la marcha heterosexual está en la marcha por la diversidad. Hace sentido los que están marchando? Digamos que en contra son las personas que quieren excluir, los que dicen que solo hay un modo de vivir, solo hay un modo de hacer familia, solo hay un modo de existir. Y si tú eres gay, no puedes ir a esa marcha. Mientras que si tú eres heterosexual, por supuesto que puedes ir a la marcha LGBT. Y es lo mismo. La idea no es hacer un grupo selecto escondido aquí al lado, que nos haga como el lado B de la vida, sino es que todo el mundo sea igual y diverso o sea igual por diferente. En ese sentido, entonces siempre me ha saltado que se supone o sienten las personas que para ser alguien a favor de la LGBT, entonces tienes que ser LGBT y claro que a ver, yo no tengo cáncer, pero estoy a favor de que mi gobierno pague tratamientos de cáncer. Hace sentido? O sea, yo no tengo que ser la causa para apoyar la causa y lo mismo en este caso. Y en últimas yo creo que para la gente que siente que tú tienes que ser gay para apoyar a la gente gay, pues en últimas están comprobando que en su cabeza les queda claro que ellos sí están haciendo una forma de opresión. Hace sentido? Ellos creen que pues claro, o sea, yo estoy excluyendo. Entonces es muy normal que la gente gay me excluya a mí y no lo que se busca con los movimientos de la diversidad es justo toparse con esos puntos donde se saca a relucir que todos somos una gran sociedad inmensa y diversa. Y lo único que se pide es que se apoya a la diversidad. Por eso es que también se es intolerante con los intolerantes, pero de resto con la gente que sí es tolerante, pues hay que aceptar y proponer y respetar y convivir y de venir con sin importar de dónde, cómo, cuánto y cómo se expresa esta gente dentro de la diversidad. Y como dice May, pues yo tampoco entiendo por qué la gente le saca de onda que las personas heteros les guste el tipo de música que es gay, porque no debería de ser así a ese sentido. Entonces yo creería que quizás el motivo por el cual hay gente heterosexual que se saca de pedo que alguien que no es gay apoye a la gente LGBT es porque en su cabeza ellos sienten que la gente gay debería de ser excluyente tanto como la gente heterosexual. Y pues de eso no se trata la comunidad de ni siquiera el movimiento entero de la diversidad en ese sentido. Pero gracias por comentarme. Lucas Van Glader opina en el video de si la gente es pansexual o bisexual, donde hago un caso complejo de tratar de diferenciar lo que hay detrás del ser bisexual o ser pansexual. Y dice yo como bisexual te puedo decir que la definición que hiciste en mi orientación no es la correcta. Hoy en día significa tu género y el resto. Y yo creo, Luca, que puede que te estés saltando una gran parte de lo que yo decía en el video a ver pan viene de este latín de universal, mientras que vi implica que hay un binario de género. Y entonces hay muchas cosas que están ahí atrapadas dentro de una definición estricta que realmente, realmente podemos definir a fondo. Pero si la gente no se identifica con eso, no tiene por qué ser. Hace sentido. Entonces hay mucha gente que aún que apoyen el movimiento LGBT ven en mí algo que no es una mujer y usan esta comunicación de las mujeres y las trans. Y es de las trans. También somos mujeres, no? La palabra que estás buscando quizás es las mujeres trans y las mujeres cis. Pero el punto es yo no soy quien para corregir estas personas que son claramente aliados o aliadas de que yo también soy mujer. A veces sí, pero es rara vez me salta mucho cuando cuando sucede, como en algún lugar donde quiero que de verdad me en un lugar bonito como mujer. Por ende, existen raras situaciones donde si yo estoy con una persona que es bisexual y entonces insiste que es bisexual por estar conmigo. Y realmente debería ser una mujer lesbiana o un hombre heterosexual. Entonces, en ese caso yo creo que la verdad es que no es tan así. No hace sentido porque entonces quiere decir que realmente me están leyendo como hombre y no es lo que yo busco como mujer binaria. Yo soy yo que soy binaria y mucha gente que no es binaria y entonces ahí el tema para la gente que no es binaria. El espacio de máximo respeto que se le puede dar es si tú erotizas a la gente que no es binaria, pues entonces tú no eres bisexual, eres pansexual, porque técnicamente los estás ignorando o sacando de su espacio de no binarias. Hace sentido? Entonces en eso hay una diferencia pansexual es el que ni se fija ni 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 se asoma, el que es completamente agnóstico a género, orientación. Me explico pan pan de la que es universalmente desconociente de aquí en erotiza, mientras que bisexual es alguien que insiste que debería de haber un binario de género y la gente que no es binaria. Entonces técnicamente no existe, pero tienes un punto muy válido, Luca, y es que eso es una definición desde la palabra. La verdad y la realidad de la historia es que hay una cantidad ridícula de gente que es bisexual, que actúa realmente pansexual. Hay mucha gente pansexual que actúa bisexual, no? Porque nunca se han puesto a la prueba con su diversidad. Entiendas? Si yo no, yo soy súper pansexual. De repente pasa una persona que no es binaria y entonces dicen hoy ese niño y es de no, es que no es binaria. Esa niña no es que no es binaria. Así que te doy la razón y me doy la razón. Tenemos ambos ambas o ambas la razón con esto, porque el punto es la definición que yo doy desde la palabra, pero no desde cómo te identificas. Es más, te digo algo. Puedes identificarte lesbiana, pero realmente vivir bisexual y no decirlo o no vivirlo o no tenerlo procesado, internalizado y ya no pasa nada. Parte de lo que yo decía en ese video de la diferencia de pan y bisexual es que la gente se toma muy en serio esas definiciones. Y fíjate que lo digo siempre que hablo de lo identitario, porque bien que puedes una mujer lesbiana y no haberte acostado con ninguna mujer, bien que puedes una mujer lesbiana y tener pene, bien que puedes ser un hombre gay y nunca haberte acostado con un hombre. Entonces eso es algo que tenemos que considerar a la hora de cómo se vive lo identitario, que son definiciones desde su palabra y desde lo que quieren comunicar, pero que no necesariamente tienen que ser perfectas para todos y para todas. No podemos ser normativos o normativas. No podemos obligar a que la gente cumpla con 16 requisitos para poder ser una persona. Pins no te vamos a obligar que una Ophelia no podemos obligar a que la gente cumpla con 16 requisitos para que entonces tú seas una persona pansexual de verdad, no? De hecho, cada que alguien usa el término de verdad de algo quiere decir que está siendo normativo y hay problemas con eso. Entonces eso que dices de hoy en día significa tu género y el resto es como tú lo vives, no para todo el mundo y no pasa nada. Me parece espectacular que lo vivas así. Me parece muy bonito y yo solamente espero que la gente se deje de pelear por quienes vi quién es pansexual de verdad, porque en últimas ese tipo de discusiones no llevan a ningún lugar. Lo importante aquí es saber que hay una definición donde alguien que no se fija en nada de la orientación sexual de su compadre con quien se quiere acostar o compadra o comadre. En fin, ¿me entienden? Y si insiste que hay un binario, entonces es una persona bisexual. Y si no le importa que hay personas que no sean binarias, entonces es pansexual. Pero eso es la palabra. Se apagó mi tela. Pregunta Monterrey Monterrey, que a qué baño entro? Y si tengo problemas en los baños? Es una pregunta un poco cargada porque he tenido problemas con los baños, sobre todo comenzando mi transición, donde no era una persona. Tan presentable desde lo binario como hoy. Creo que estoy siendo muy amable con mis palabras. O sea, que quería decir que donde era una persona que pasaba menos que es. Perdón, perdón por ese lenguaje, pero espero que me expliquen. Está comenzando, entonces daba una apariencia un poco menos refinada de la belleza estereotípica femenina y no es que ahorita sea así. Guau, llegó aquí esta mujer cisgénero, súper cisgénero. No, todavía soy una persona que brilla desde lejos como alguien que claramente es trans y a mucha honra. Me explico. Tengo la bandera tatuada. Eso es como que yo lo tengo muy puesto. Pero el tema es al comienzo era una persona muy insegura con quién era. Y entonces eso yo creo que daba problemas porque los chicos no se sentían a gusto conmigo y las chicas tampoco. Y entonces ahora qué haces? No, yo sí quiero orinar como sea el punto. Estuve problemas antes. Ya no los tengo por la gran mayoría de mi vida trans. Desde que ya superé eso, comencé a entrar a los baños de mujeres con razones obvias. No tengo una amiga que tiene una regla de cajón que dice si estás usando un bra, vas al de mujeres y si no, al de hombres, no? Pero en los últimos como seis meses a un año he comenzado a investigar un poquito más mi yo masculino, mi Mauricio. Y esto va a ser un poco raro porque justo cambié mis documentos este año. Y entonces, bueno, a fines del año pasado, ya en 2019 los cambié a fines del 2018. Y ahora desde hace como seis meses comencé a enfrentar un poquito lo bonito que fue mi vida masculina y eso es un poco como el proceso interno. Y en eso un día me di chance de entrar al baño de hombres a ver qué onda. Y lo he hecho a veces constantemente ha sido divertido porque como que ahora resulta. No sé si es un tema de que ahora encontré mucha confianza en mí, pero como que ya nadie me dice nada. Entonces es muy divertido porque todo el mundo se asusta. Igual en ambos casos no hace sentido, pero como que no me importa. Y yo simplemente voy por ahí como reina. Perdón, quita, no? Y ya entonces nadie me ha dicho nada y de preferencia yo prefiero entrar al baño de las chicas. Sobre todo porque no se suele ser que en el baño de las chicas hay un poquito más como de un poco raro decir, pero como de chicas también en plan donde puedes como saludar. No sé como que en el baño de las chicas y las veo a los ojos en baño de chicos. Voy directo al baño. Luego porque tengo susto dentro de todo que digo que voy muy segura. Igual tengo susto, pero en fin, en fin. El punto es como mujer binaria más no binarista. Yo voy al baño de mujeres por definición, pero a veces no hay chance entrar al baño de hombres y el que me haga mirar raras. Pues lo siento, no es su problema a fin de cuentas. Nunca he tenido problemas. Tampoco hago esto. No pongo esto a la prueba en estadios y cosas así. O sea, esto es en restaurantes y lugares donde igual no, que no es por dejarlo en dicho. Hay mucha gente que insisto y si es que hay que separar los baños porque no sé que no necesariamente hay que hacer esa separación. Si en casa no lo haces, pero es que los baños públicos, por lo general los baños de las mujeres siempre están más sucios que los de los hombres. Lo curioso es que se cree que es al revés. Se cree que los hombres son unos cerdos asquerosos y la verdad es que los hombres rara vez interactúan con los baños, mientras que las mujeres dejan papeles por todos lados. Y en fin, los baños de mujeres suelen ser mucho más, pero mucho más sucios que los de los hombres. Entonces, a veces en un lugar donde yo sé que no estar tan limpio, al de los hombres seguro y ya. Pero de nuevo esa actitud es un tema personal que se siente que no debería de ser porque ya como que internalice que debo dentro de las de mujeres y pues así. Y cuando voy como gimnasio a la yoga y te sé, pues uso el vestidor de mujeres sin pedo en los vestidores de mujeres. A veces, por ejemplo, en la yoga estas cosas, cuando me cambio, si me da un poquito como de pudor la zona genital, pero igual con descuido un poco. No, pero es porque yo adopto una como actitud de poner a la gente que tenga problemas a enfrentarme y casi que nadie se atreve. Entiéndase, es un tema tipo no sé, veo que alguien está así como incomoda conmigo. Yo sí, pues me hago más idiota a ver si me dicen algo y se queda claro que los del problema son ellos o ellas. Y entonces es que te digo, es problema de ellos y ellas. No, pero bueno, si la pregunta dices que se te hará tonta, no, no es tan tonta. Cuando comencé a transicionar, pues evidentemente sí lo tuve que pensar. Bueno, pues ahora baño las mujeres. Vámonos. Pero desde ahí en adelante ha sido un tema de tener actitud. Es como lo mismo cuando hago la fila de mujeres y en últimas tengo documentos de hombre y de mujer porque no ha cambiado todo. Entonces estoy como lista para argumentar lo que me dé la gana y no sé. En fin, yo insisto que todos los baños deberían de ser unisex y ya no. Es que yo no sé la gente que piensa que si ponen los baños como baños mixtos, entonces que van a pasar cosas raras que hacen ustedes en los baños. No es como no van a usar el baño y ya. Porque además luego suele ser que los cambiadores y esas cosas de bebés están en los lados de las mujeres y hay papás que no están con sus niños y entonces se las arman de pedo porque se imaginan que los hombres en los baños de mujeres van a violar. No es de haber un violador, una persona que quiera violar. Definitivamente no lo va a detener. Un aviso que diga solo mujeres, no sé si es más violador, o sea, por definición, el aviso que diga solo mujeres es si acaso un atractivo para el violador. Entonces yo insisto que los baños deberían de ser completamente mixtos y de paso nos quitamos de pedos de que unos tienen fila, otros no, unos tienen una limpieza, otros no, si conviviéramos con todos los géneros en un solo baño, la gente sería tendría tantito más conciencia de para dónde ensucia y dónde no, quizás. Entonces en eso a lo mejor nos hace falta un poquito de convivencia y entender que no somos tan diferentes o no son tan diferentes los hombres y las mujeres, quizás en fin. Bueno, todo eso y eso lo dejé por ahí en mi video de que no soy cis, pero para responder a la pregunta directamente y puntual, uso los baños de mujeres y a veces no, pero por traviesa. Dice Venus Land, llevo dos años en hormonas, pero no me crecen las pompis. Qué raro que es este tema de lo que te deberían dar las hormonas y no. Siempre tienes que dejar en claro que una cosa es lo que tú esperas de tu proceso hormonal, dos, tu edad, tres, cómo las tomas, quién te las administra y demás. Y la otra es, y esto es muy importante, tu genética. Si tu familia no tiene pompis, pues no esperes mucho. De otro lado, si algo aprendido de estar como enredada en el ámbito de la mujer, si es generista, digamos que vanidosa, es que la gran mayoría de pompis que ves en tele y en Instagram y demás, y la gran mayoría de lo que piensas que es tener pompis son o cirugías o Photoshop. Si hay personas que son naturalmente a figuras o cuerpadas o como lo quieras llamar, pero la verdad es que lo que hace la mujer bella o guapa de hoy dentro de este tipo de belleza es una persona muy flaca y con este rellenos, que es muy divertido de pensar desde el punto de vista transhumanista. Entiéndase, es una vieja que es muy, muy delgada, pero se puso implantes y entonces técnicamente se diseñó. Curiosamente siempre me ha costado pensar el por qué chingados. Yo soy antinatural cuando de repente ves en la calle mujeres que tienen implantes, pompis, tacones, minifalda, maquillaje, extensiones, uñas postizas. Ve todo lo que le añades a una persona para hacer la mujer, no tantas cosas que modificas de una persona para hacer la mujer desde lo que es supuestamente natural. No? Entonces en eso, pues bueno, la verdad es que hay muchos ejercicios que puedes hacer también que pueden tonificar y darte esa figura si la estás buscando. Evidentemente, todos los que hagan uso de los músculos alrededor de las pompis, no se patina nada, no se checa, checa bien como que te puede funcionar y baila. No, eso también es parte de. Pero no olvides que si tu mamá, tu tía, tu abuela, tu hermana o tu hija y las chicas que te rodean genéticamente hablando no tienen pompis, no esperes pompis tú y no olvides que la solución más rápida es siempre pues rellenarlos de modos transhumanistas. Y entonces ahora tienes implantes y se acabó el problema. En fin, muchas gracias por acompañarnos hasta acá. Qué divertido haber editado este video hasta ahorita. Lo grabé mucho tiempo antes de comenzar mis vacaciones de diciembre y me senté en el archivo y casi que olvidé de su existencia. Y ahorita llega enero y entonces comencé a organizar mis cosas y dije wow, Ofelia, dejaste todo. Estoy pendiente, güey. Qué pedo? No más quiero que vean esto. Cuando grabé ese video, que creo que fue como a inicios de diciembre o mediados, ya casi literal tenía mi cabello recién retocado y ahora les presento la raíz que crecí en ese tiempo. Eso es lo que crece en mi cabello. Y eso yo creo que tiene que ver con pues hay gente que me dice que rápido, hay gente que no, pero me divirtió mucho pensar en el wow, qué locura como tenías el cabello y ahorita justo después de esto, esta semana me lo voy a retocar. Pero bueno, el punto es hablar de mi cabello para mí fue rarísimo en general, porque yo pienso que diagnosis debería ser acá súper temas elevadísimos, filosofía de la transición y el género y demás. Y después un día dije que tu cabello es tema importante para ti. Entonces espero que les haya parecido remotamente interesante. Y si no, díganmelo, no, también se vale un hoyo. Ophelia, levántate más, más aquí o más abajo. También bien que les puedo hablar acerca de no sé ni crecer como un niño chiquito, tímido en el colegio. No sé, no sé. Díganme ustedes qué piensan de este tipo de temas. A mí me parece tan personal que me hace incómoda, pero el mero hecho de que me incomode o si me da miedo es por algo. Y yo creo que eso fue la real motivante de hacer el video. También me divertí mucho buscando fotos viejas de mí. Entonces desde como mi megalomanía que interna tu momento de mira cómo has cambiado y en otras fotos decía no has cambiado nada para qué sirve las hormonas y las cirugías. No es muy bonito. Fue un ejercicio espectacular y entonces pues gracias a ustedes que ven diagnosis por acompañarme en esto y por empujarme a hacer ese tipo de cosas. Pero también cuento con ustedes para que me digan un poquito el les guste, ese tipo de temas y esas cosas. En fin, como sea, ya saben cómo es, suscríbanse, díganle sus amigos, compañeros, tíos, abuelos, primos o cercanos o lejanos o ex novios y ex novias que estos videos están publicando y voy a tratar de hacer un poco más a medida que pasan los meses. En fin, los quiero mucho. ¡Muah! 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 Gracias por ver el video.